¿Qué pasa con Carlos Klerk? Y que me ponga la mascarilla, y que salga, y que lave la ropa, y que no sé qué, y que bueno. Que concibe sano, ¿no? Sí, la tengo más encima que nunca, pero bueno, bien. Está concienciado, está bien. Vale, perfecto. Bueno, pues después de esta breve introducción, nos gustaría que te introdujeras tú, que lo harás mucho mejor que nosotros, seguro, por si hay alguien que no te conoce de nuestra audiencia. Bueno, soy Carlos Klerk, actualmente soy jugador del Levante, soy de atrás izquierdo, y nada, poco más, no sé. Igual la gente me conoce también por subir vídeos de FIFA, que a veces juego en Twitch a FIFA, o me habrán visto en algún Instagram de algún rapero, de estos mundos que me muevo yo, y básicamente es un poquito eso. Entre el rap, el FIFA y el fútbol, cada uno me conocerá por una cosa. No sé, claro. Bueno, te queremos preguntar que cómo estás llevando un poco estos días de cuarentena. Ya te hemos visto bastante activo, ¿no? A nivel de FIFA, no sé si Fortnite también, un poquito de plaques, ¿no? Bueno, el plaques juega cuando mi mujer está, bueno, cuando ha estado aquí las primeras semanas y que hemos jugado y hemos grabado alguna partida también, el FIFA, solo juega FIFA, luego las series, cocinar también, que me gusta, los entrenamientos que tenemos casi todo el día ocupado, entonces, bueno, la verdad es que quitando el hecho de ir a entrenar, la rutina no es tan diferente para nosotros. Me refiero, al final somos bastante, al menos yo soy bastante casero, ¿no? Yo vivo a las afueras y excepto uno o dos días que sales a cenar al centro de Valencia y a dar un paseo, los demás días no suelen ser días muy atípicos respecto a los de ahora, quitando, evidentemente, que no puedes salir a comparar o a dar una vuelta, pero vamos, que en cuanto a rutina más o menos es la misma, excepto ir a entrenar con los compañeros y tal. Claro. Y queríamos preguntarte, cuando nos conociste, o sea, ¿cómo nos conociste lo primero? Y cuando nos conociste, ¿qué pensaste? ¿Qué fue la primera impresión que tuviste sobre el juego, un poco el proyecto? O sea, no me acuerdo cómo os conocí, imagino, creo que será por Instagram, a través de, creo que a través de Capo, puede ser, algún vídeo de él. Puede ser, sí. O Lebro, sí, estos dos. Yo creo que por algún vídeo de él, creo que sí, y nada, y dije, creo que estaba mejor, y dije, hostia, qué guapo, tal. Y dijo, va, pero eso, si eso debe ser como las chapas, no sé qué, tal, bueno, y no sé, creo que me puse en contacto con vosotros, lo compré, pero, pues, pregunté unas cosas sobre las equipaciones, sobre no sé qué, ya me flipé, me hice la de Levante, bueno, me hice la tercera, me hice esa. Sí, sí, sí. Encima fueron a la imprenta, me la liaron, tuve que... Ya, ya nos acordamos, ya. El peluquero también del barrio, solo de aquí, de la línea, se lo compró, los clientes mientras esperan juegan, entonces, bueno, ya fui ahí metiéndome un poquito en el mundo. Qué bueno, qué bueno, tío, total. Bueno, a ver, como toda cosa, tendrá cosas buenas y cosas malas, nos gustaría que nos dijeras, con toda honestidad, si pudieras cambiar algo, o hay algo que no te guste del juego en sí. No me lo he planteado, pero igual... O algo que te gustaría cambiar, o... No sé, un marcador igual, o... No sé, no sé, igual detalles ya para irte un poco a la olla, pero el juego en sí es que es tan simple y tan fácil de jugar que ya va genial, ¿no? Luego le puedes meter la magia que tú quieras, ¿no? Igual puedes hacer un conductito que te lleve la pelota al centro del campo para no tener que sacar la portería, o no sé. Bueno, ahí ya le puedes meter un poquito la fantasía que tú quieras, pero yo creo que la gracia del juego es que es... Básico, sí. Yo creo que es un poco la... que es fácil, ¿no? En un ping-pong lo montas, en un ping-pong. Igual si tuvieras más cosas sería un poco más rollo empezar a jugar, ¿no? Porque, joder, macho, vamos a montar esto, lo otro, tal. Claro. Lo mismo. Sí, menos es más. En este caso, sí. Totalmente. Tal cual. Sí, básicamente era una pregunta por si hubiera algo, porque a nosotros siempre nos gusta escuchar las críticas para mejorar, básicamente eso. Bueno, pues, puedes poner el césped, el color, puedes elegir la gente, no sé, eso ya. Dentro de lo que hay puedes cambiar diferentes cosas, o las porterías, que sean rollo antiguas, o no sé. Ahí ya podéis darle un poco. Detalles, sí. Claro, ahí. Pero yo creo que es más sobre lo que hay, dar más variedad, ¿no? Yo creo meterle más cosas, no sé, el marcador o alguna tontería así, pero ya te digo, son detalles más visuales, no que afecten a la mecánica, ¿no? Porque ya sabes. Claro. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Muy bien. Y también, en relación con el juego, bueno, con el proyecto, ¿algún juego de deporte que se te ocurra que pudiéramos lanzar? Porque vamos a hacer varios juegos en la misma tónica, de deportes, de madera, y estamos un poco preguntando, a ver, hemos empezado por el fútbol. Ya tenemos uno ya que lo lanzamos en breves, ¿eh? Sí, sí, eso ya lo sé, estaré atento a ver qué es. Está calentito este. Hostia, pero es que es jodido. No sé, algo tipo, yo creo que lo más factible es algo tipo de puntería o de precisar, ¿no? No sé, de intentar llevar el balón al campo contrario y no sé, con varios balones. Algo así tiene que ser porque al final el único que se me ocurre, es complicado. A ver, es una pregunta jodida, porque, coño, es inventar un juego y que no lo tengas que decir al momento, ¿sabes? Me refiero, es lo único que se me ocurre un poco, pues eso, si pones en el medio campo como una portería de paso y tienes varios balones y vas lanzando a ver quién, en un tiempo, a ver quién consigue tener menos balones en su campo, no sé. Ah, algo así, algo... Algo de petanca, ¿no? Tal vez, pero con, ¿no? Sí, algo así, algo... ¿Cómo se llama este? Que se van barriendo el suelo. El curling, ¿no es? Algo así, sí. Bolos. Bolos, nos lo han dicho. Sí, sí. Claro, es lo más... Al final, si piensas en todos los deportes que va el balón por el aire, se te complica ya. Se complica. O sea, hay muchas solicitudes de básquet, pero está chumbo el básquet. Claro, tienes que meter... Bueno, el básquet está el típico del... ¿no? Del... Con el muelle. Points. Entonces, hostia, que hay que darle mucho a la cabeza. Sí, sí. Bueno, anotado lo que has dicho. Sí. Por un poco la puntería. Golf, no sé, todo esto... Tiene que ser por el suelo, entonces puntería, algo así. Perfecto, perfecto. Y algo que quieras saber más a nivel personal del proyecto, alguna pregunta que nos quieras hacer, que tengas curiosidad por eso, por saber. Bueno, ¿de dónde surgió? Imagino que alguno de los dos jugaría de pequeño algo de esto. O no sé, para que se ponga la idea. No sé, no sé, por eso, la curiosidad es decir el día que estás en tu casa y te voy a hacer... O sea, qué aburridos estabais para decir... No, la verdad es que yo... Bueno, te empiezo explicando yo un poco y luego Jordi. Yo vi un juego parecido por redes sociales, pero un juego que era mucho más grande, con otras reglas, pero ha sido un juego, un tablero de madera, ¿vale? Entonces dije, coño, qué guapo estaría hacer algo así parecido, pero más enfocado al fútbol, porque coño, somos muy futboleros nosotros. Pero algo también más portable, con las reglas del fútbol y tal. Se lo comenté a Jordi, que es más freak de productos, bastante crack. Y entonces, pues entre los dos, decidimos unas reglas sobre el fútbol y tal. Y empezamos ya a fabricar los primeros prototipos, ¿sabes? Parecido a lo que es ahora el plaques. Y nada, ya empezamos a moverlo entre amigos y demás, ¿no, Jordi? Y a partir de ahí, pues... Obviamente, no se parece nada en lo que es ahora el plaques, porque las primeras muestras, pues, para decirte que ahora es plegable y antes era todo un tablero así enorme. Y era como una caja de pizza eso, cuando ibas a traerlo a los sitios, ¿sabes? Lo tendrías que ver, macho. Era un armatoste. Es que lo más similar que se me ocurre a mí es el... ¿Cómo se llama? El subbuteo, ¿eh? El subbuteo, ¿eh? El subbuteo, sí. Lo más similar que podías más o menos asemejarte, pero bueno, es muy diferente, porque era algo con los jugadores con los que tirabas. Sí, es una tela el subbuteo al final, ¿sabes? Sí, es la idea, pero más simplificado y, lo que has dicho, Andrés, más rápido, no más fáciles y que puedes jugar en 10 minutos o una hora, lo que quieras. Sí, y que puedes jugar todo el mundo, que no hace falta... ¿Sabes? Que a mi mujer no le gusta el fútbol y puede jugar y se divierte. Y se entretiene. ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Que no es el típico juego de fútbol que al final cada vez que juega fútbol con ella dice no juego contigo porque juega gana y ganas. Pasa no sé qué y gana. Entonces, pues, es un juego de fútbol que puede ganarte quien sea más real. Bueno. Pues, por ejemplo, ¿te gana o no? Sí, sí me gana, sí me gana. Sí. Ellas son más mañosas, tío. Sí, hay más paciencia y, sí, sí. Justo te queríamos preguntar con quién jugabas y con quién ganaba. Sí, bueno, yo, bueno, con mi mujer y a veces cuando vienen algún amigo, pues, bueno, el otro día vinieron, bueno, otro día, cuando hace un mes o así o dos, vinieron unos amigos y mi primo y se los enseñé. Y dijo, ah, pero cómo va a ser divertido esto, tal. Y yo me fui a dormir que tenía partido y a las doce y media de la noche estaba escuchando ahí el pam, 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 gol, gol, tal, sí, sí. Y le gustó, pero con mi mujer, cuando estaba aquí con mi mujer, sí. Qué bueno, qué bueno. Y, tío, te queríamos preguntar algo muy loco que te haya pasado en tu carrera profesional o que hayas hecho así, que sea anecdótico, que te haga gracia así comentarlo, comentarlo. Bueno, me han pasado muchas cosas, pero siempre he contado una que me hizo mucha gracia, que fue que fuimos a jugar a Córdoba y normalmente cuando vas al sur a jugar muchas veces siempre hay cuatro o cinco niños que te hacen un cartelito, te hacen fotos con marcos así chulas y tal y te la dan y te piden la camiseta, bueno, lo típico. Porque, pero suele pasar mucho en el sur, no sé por qué, y siempre, siempre suele pasar ahí. Y fue un día en Córdoba y me hizo un marco para pedirme la camiseta, pero es que una de las fotos no era yo, ¿sabes? Era como, había cuatro o cinco fotos mías y otro era otro jugador de equipo en ese momento que estaba jugando yo, pero era rubio también, pero no era yo, ¿sabes? Y a mí me ha dicho, no, es que soy fan tuyo, te llevo siguiendo tu carrera, tal, y me dio, jodido. Vaya campeón. Pero bueno, eso lo hacen, o sea, viene un equipo, viene otro y van haciendo así con todos los equipos, ¿sabes? No paran. Tienen un negocio con la imprenta que, vamos. Sí, 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 sí. Y creemos, por aquí no sé si lo tengo, creo que lo tengo por ahí el cuadro, voy a buscarlo. Vale. No, 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 no. No, no, no lo tengo. Es que lo tengo en casa de mi madre. Los dos que tengo están bien hechos. No, no hay errores. Pero era otro chico, era Abraham González, en español, que estaba conmigo y además lo conocía tal. y éramos así, tenemos al mismo representante y decía, mira tío, que mando una foto mía que sales tú y al final pues mira, te queríamos preguntar también un poco si nos podías explicar resumidamente un poco las experiencias que has tenido en tus tres equipos grandes que has estado vale, bueno te digo los cedidos también en español bueno, crecí desde cadete hasta primer equipo, pasando a ser capitán del filial bueno conseguí llegar al primer equipo, no tuve oportunidades prácticamente, creo que debuté en primera división, jugué un par de partidos de copa y poco más, luego me fui al Sabadell en esa época del español la primera época del Sabadell muy bien fue mi primera experiencia así en fútbol profesional, en segunda división jugué bastante hice una mitad de año muy buena y la siguiente fue un poco agredulce porque aunque seguía en segunda división así jugando descendimos a segunda B luego el siguiente equipo que fue el Girona, creo que fue el equipo que un poco me impulsó para arriba que hice digamos mi primer año a darme conocer en segunda división y jugué cuarenta y pico partidos hicimos playoff nos quedamos a las puertas en el último partido con Osasuna y un poquito ahí donde exploto luego Osasuna he estado tres años el siguiente periodo de mi carrera te marcaste un buen playoff para que te ficharan sí, sí, sí el playoff lo hice bien entonces nos extendimos y tuve ahí la oferta para irme y los tres años de Osasuna han sido un poco de todo el primer año aunque fue mi primera temporada en primera división descendimos y bueno fue un poco dura porque mucho cambio de entrenador y no tuvimos prácticamente opciones reales de palparlas de mantenernos fue mal segundo año fue un poco aguerizo también porque bueno venía jugando y fue un año que estábamos ahí casi en playoff pero hoy me acabé lesionando el peroné en los últimos dos meses y al final el equipo no se metió en playoff y el último año fue apoteósico fue yo personalmente jugué todo ascendimos quedamos primeros lo pedimos compartido en casa y si, batiendo récord si íbamos a jugar la Champions ese año la ganamos era un poco me piensa en la rueda esa de ganar increíble y bueno y este año aquí en Levante pues bueno hasta que ha pasado lo que ha pasado también contento he ido jugando un club que te exige un poquito más y bueno también veníamos haciendo buena temporada casi teníamos ahí o bastante encarriados el objetivo de salvarnos y bueno a ver ahora si se consigue retomar todo y podemos acabar de definir y darlo ¿sois optimistas de que se va a reanudar o no sabéis no tenéis muchos datos ¿no tampoco? bueno al final como todo el mundo nos vamos guiando es un poco por lo que nos dice el día a día y los datos y tal sí que es verdad que bueno que el hecho de que no se juegue es una toma de decisión muy importante para muchos equipos y para todos el beneficio es lo que se acabe jugando y y que se haga cuanto antes pero bueno ya se han encargado de hacer un protocolo adecuado para entrenar poco a poco luego en grupos luego ya prepararnos bien luego jugar en un periodo muy corto pero respetando los horarios y bueno yo creo que manteniendo tres o cuatro normas básicas para seguridad nuestra y de los trabajadores y tal yo creo que se se acabará acabando sí no sabemos cuándo pero bueno si hay que jugar en verano pues bueno se jugará no sé ya es lo que toca tal cual sí 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 ostras pues con todos los equipos con los que has estado bueno lo bueno es que habrás coincidido con un montón de compañeros habrás hecho un montón de amigos no o sea al final eso es lo bueno del fútbol ¿sabes? que yo creo que es lo mejor del fútbol son al final sí es verdad que es una profesión que económicamente pues cobras muy bien que bueno que tienes algunos privilegios en cuanto a muchas cosas que están genial pero yo creo que al final con lo que te quedas y por ejemplo ahora lo que echas de menos es eso es estar con los compañeros las risas del vestuario claro o al revés cuando me he ido de Osasuna lo que echas de menos las concentraciones con los compañeros o las rutinas que tenías de hacer cada vez que ibas a un sitio o yo que sé o incluso cuando salías por ahí con ellos es que todo eso al final es lo que dices es que no está pagado con dinero son cosas que te llevas y son para ti claro son para ti y te quedan para siempre y joder te da la opción de conocer a un montón de gente que tiene la misma pasión que tú y al final es guay es muy guay es guay y bueno en base a esto te queríamos preguntar bueno a quien te gustaría o te haría gracia que le hiciéramos así una entrevista como la que te estamos haciendo a ti algún compañero bueno con el que tengas confianza o que crees que le podría hacer gracia que lo entrevistáramos yo creo que además creo que le puede gustar el juego y él vive con su mujer además yo creo que pueden jugar le espera mucho podéis entrevistar a Eckhart Badia del Elche portero del Elche vale es muy amigo mío y yo creo primero que le recomendáis que pruebe el juego y yo creo que le va a gustar mucho Eckhart Badia conocemos somos muy amigos de tanto de Eckhart como de su mujer y yo creo que les puede les puede molar sí y además el buen tío es amigo mío le puede ¿tú crees que lo conoce o que lo habrá visto por ti o no tienes ni idea yo creo que sí que lo debe conocer no sé si le ha hablado de él del juego alguna vez creo que sí no lo sé pero yo creo que le va a gustar es portero con las manos tiene que estar bien pero sí lo puede lo puede convalidar como entreno estos días exacto exacto sí qué buena vale bueno y por último ya te queríamos preguntar aunque ya lo has explicado un poco tu momento actual en el Levante un poco y si tienes algún proyecto personal fuera del fútbol no sé tal vez a veces no sé si jugador profesional de FIFA o bueno cualquier cosa que nos quieras explicar aficiones también sí bueno eso mi situación en el Levante ahora es firmar aquí para un periodo largo en principio tres años o otro opcional y bueno eso era un pasito más para dar para 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 crecer aquí pues la exigencia es es muy grande pero por por la plantilla que hay y por los jugadores que hay que joder entrenar con ellos te encuentras gente de mucha calidad de mucho nivel y te tienes que partir un poco como se dice la cara para para tener opciones de jugar y bueno convivir con esa frustración de no juegas no te convocas jugar a juego mucho ese no eso me hacía falta un jugador te hace sentir vivo y bueno era un proyecto que me que me molaba una ciudad increíble Valencia que se vive genial entonces bueno estoy en una situación que bueno que orgulloso de haber llegado hasta aquí y un poquito de de reto para ver hasta hasta dónde puedo llegar y bueno como proyecto nada hace poco me hice mi marca personal que bueno que la tengo en mis redes sociales tal ahí que es como un simbolito así como una ser girada muy chula sí la hemos visto sí para un poquito la vamos a meter ahí en las stories a ver si alguien super guay sí me la hicieron mi empresa que se llama Dragons Sport Branch y bueno bueno te llevan un poco a redes sociales y eso es un poquito el último proyecto así que me he aventurado para tener un poquito una seña de identidad detrás para también cuando se acabe el fútbol aprovecharla para lo que me quiera dedicar que aún no tengo ni idea qué será pero yo creo que va a ir un poquito enfocado en la comunicación y tal porque me han dicho que se me da medianamente bien entonces por ahí igual podemos tirar o no sé el tema de videojuegos me gusta mucho el tema de rap no sé igual lo mezclo todo no tengo ni idea pero bueno imagino que te lo haré por alguna de mis pasiones o de mis hobbies porque al final si algo me ha enseñado el fútbol es que cuando haces algo por vocación sí cuando haces algo por vocación y porque te gusta y lo metes como un trabajo eso sale bien seguro sale bien seguro y bueno vosotros con el juego al final seguro que lo sabéis porque al final estáis currando en algo que habéis apostado vosotros que os gusta y que confiáis entonces es más de más de todo es pasión y es mucho más fácil ir a currar así ¿no? totalmente se levanta súper contento con ganas de arrasar ¿sabes? sí exacto así que nada oye muchas gracias por tu tiempo Carlos sabemos que coño que tenéis vuestras cosas y que no siempre es fácil acceder a vosotros así que que te lo agradecemos mucho y ojalá nos pongamos cara y yo que sé si montamos algún torneo el torneo nacional de plaques o tal a ver si a ver si te apuntas y le hago caño tengo que ir practicando es que ahora como estoy solo lo puedo practicar mucho y tengo que ir ahí enseñar las vaselinas y las cosas que no me salen aún ¿el tiro elevado te sale o no? no, no, no no sé igual tener uña ayuda hay que pinzar hay que pinzar mucho ahí hay que meter presiones al tapete y para arriba el Jordi le da mucha caña a los a los tiros elevados mete unas escuadras el tío tengo que practicarlo tengo que practicarlo porque no me sale tienes que leerte la guía sí, sí la tengo la tengo por me la mandaste creo y la tengo por ahí sí, sí, sí la tienes que imprimir y, ¿sabes? y leerte la guía y leérmela exacto, exacto pues nada, Carlos oye muchas gracias y un placer tío igualmente seguimos en contacto crack venga, adiós 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 adiós